hola a todos sin preámbulos se recuerdan cómo llegaba este señor a la asamblea anterior que tenía bastante influencia bastante poder y llegaba como que era su casa bueno esto radicalmente ha cambiado totalmente es una asamblea renovada y va por otro rumbo bueno ahora ha aparecido algo que llama bastante la atención y es la intervención de avanza una representación de bancos en el salvador que no es poca cosa o sea no es una asociación así sencilla o un par de personas no cuando hablamos de la banca estamos hablando de gente poderosa de cualquier país no sólo del salvador pero el hecho que busquen un contacto aislado que busquen cómo tener una reunión aparte con algunos diputados que podrían entre comillas trabajar con ellos ahí sí ya siembra un poco la duda porque todo comenzaba con la diputada dania gonzález que decía quiero que quede claro que la asamblea dejó de ser corporativa ahora es ciudadana no tengo por qué ir a desayunar con los bancos soy responsable de la justicia financiera de este país y me he comprometido a ser una legisladora transparente bueno avanza mandaba esta carta vea asociación bancaria salvadoreña le decían a la diputada que avanza y sus miembros le daban el saludo y querían por ser ella la presidenta de la comisión financiera de la asamblea 11 bancos del país privados le invitaban a ella principalmente y que también llevara a tres diputados que ella quisiera que ella escogiera quienes la acompañaran para un desayuno o un almuerzo allá en avanza o sea en las instalaciones de ellos porque dicen que están están convencidos que el desarrollo económico de la población requiere el compromiso de todos los sectores por lo que considera la gran relevancia del diálogo con ellos hasta esto no sería no se ve mal no se ve una cuestión pero el hecho de llamar a un diputado y que le diga mire traigase a otros dos si usted quiere y nos vamos a reunir allá en las instalaciones de nuestra empresa eso ya pinta mal porque sencillamente hay intereses grandes corporativos que no son poco dinero ahí se mueve bastante y cualquiera pues puede sucumbir ante cosas como esa bien por la diputada pero ahí aparece otro señor que es este javier simán defendiendo la postura de los bancos pero cuando quieren que la banca invierta en más deuda del gobierno decía entonces si está bien platicar la soberbia no le deja ver que el diálogo es siempre el mejor camino o sea simán está de acuerdo en la manera de trabajar de estas personas de cómo han citado fuera de la asamblea a una diputada y que quieren que lleve a dos más pero claro que esto tiene mucho mucho que ver ya que otra vez el poder económico lo que siempre llamamos es hegemonía que ha gobernado de facto que ha estado detrás de asambleas de cortes incluso de los mismos presidentes en el país son los que han gobernado aquí son esos poderes oscuros que incluso algunos bueno a mí me sorprendió un poco cuando tony saca dijo que ni se atrevía a dar los nombres no sé si javier simán estaba entre ellos que dijo que podía mandar a lo podían despachar si él decía más el punto es que es siempre está eso latente de el poder fáctico no querer no querer sucumbir por completo sino que quiere estar como hacía antes sin ir a elecciones solo por el poder del dinero por el poder corporativo empresarial imponerse y tomar las decisiones creo que esto deja bien claro que hay varios intereses decía el presidente aquí el salvador ya no es finca de los banqueros estoy seguro que la gran mayoría de hondureños quisieran lo mismo para ese hermoso país lástima que el narco entiéndase juan orlando que tienen de presidente su gobierno su partido y sus diputados siempre se hincarán ante la banca aquí no y esto porque diario el heraldo que se entiende es hondureño publicaba que defendía más bien a la invitación que había hecho la asociación de los bancos a la diputada y que ella la había revelado y que había dicho que no asistía entonces están como defendiendo esa postura los del heraldo y por eso les responde el presidente y tomando en cuenta que ya no se dice que es la finca de ellos entonces por eso es que se ha respondido de esa manera tan contundente y yo considero que es bueno que se haya expuesto porque anteriormente algún diputado le podían decir bueno mire diputado reunámonos a escondidas de ahí le vamos a dar algo y comienza a meter iniciativa y así se va degradando todo esto se va cambiando y va surgiendo ya cambiar la 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 mira el objetivo y así es como se pervierte creo que se recuerdan todavía cuando recién habían ganado algunos diputados no habían tomado el cargo y ya andaba se dijo javier simán pidiendo reuniones con diputados electos eso se escuchó allá por marzo más o menos gracias a óscar álvarez entonces por ahora hay mucha gente poderosa y estoy hablando de dinero específicamente para cerrar el tema decía william soriano con todo gusto a energía del sur que es una empresa también importante en el país que ellos han cambiado no son como los bancos porque ellos mandan una carta también dirigida al diputado que está en la comisión de economía pero ellos dicen que solicitan una audiencia oficial en la comisión de economía con el fir de poder presentar aportes técnicos se referencian las reformas planteadas a la ley de electricidad o sea la empresa del sur está pidiendo que le den espacio para llegar a la asamblea sus representantes a hablar sobre el tema energético que yo creo que es lo mejor avanza no está mal que llegue a dialogar como dice simán no el problema es que estén citando a una o dos personas allá afuera y que les quieran no sé quizás sobornar alguna cosa entonces ahí está la diferencia de una empresa que quiere de verdad colaborar no quiere hacer nada debajo de la mesa o a oscuras como del sur a la invitación que han hecho de esta corporación de bancos bastante complicado pero así se va a seguir descubriendo todo este tema bien para terminar así rápido desde hace varios días unas personas están denunciando una aplicación chivo wallet en la play store de google que estaba disponible porque ya la fui a buscar y la han bajado el problema es que lo más posible es una estafa hasta hoy el gobierno no ha oficializado el lanzamiento de la wallet y la ley entrará en vigencia el 7 de septiembre se sobreentiende que ese mismo día estará disponible la wallet chivo por lo tanto ante todas las denuncias la secretaría de prensa ha dicho que la aplicación gubernamental para los bitcoins estará disponible a partir de septiembre y será anunciada en los canales oficiales las autoridades advierten que no descarguen aplicaciones falsas alerta chivo wallet aún no está disponible no caiga en las estafas de las redes espere los anuncios correspondientes y han publicado algunos otros comunicados con lo mismo no se deje engañar por posibles aplicaciones que dicen ser la chivo wallet porque bueno esta es la la hoja donde se puede ver la captura de la aplicación que estaba se llamaba cabal chivo wallet y utilizaba prácticamente el mismo logo y y ponía que le iba a dar 30 dólares también tenga cuidado porque aunque esté en la play store esta app no es la oficial y lo peligroso es que le puede pedir información a la persona personal bancaria o de otro tipo o pedirle a través de algún código qr que le deposite bitcoin o cualquier cosa el problema es este que involucra información de la persona y sobre todo le puede pedir dinero ya sea dólar o bitcoin y eso sí es una estafa no se confíe por ahora la aplicación del gobierno no está disponible hay que esperar hasta el 7 de septiembre ya lo han dejado claro que no se deje engañar por estas posibles estafas que están utilizando el nombre de la aplicación gubernamental la parte positiva es que hasta hoy creo que ya le dieron de baja ya no la volví a encontrar en la play store he estado buscando y por todos los nombres posibles y no está ya no está disponible hace un par de días todavía lo estaba así es que aunque aparezca el logo aunque diga el salvador o que de cualquier cosa no caiga porque son métodos que utilizan para robar información y peor en el por de los casos robarle dinero a las personas así es que cualquiera que se haga pasar por eso es una estafa y no caiga en ello esperemos estamos a prácticamente un par de semanas para que esto de verdad si entre en vigencia y se pueda utilizar al igual cuando esto suceda será un boom y retomaremos todo el tema completo incluso a principios de septiembre se dará a conocer el reglamento que está en discusión actualmente sobre la entrada en vigencia en el salvador entonces por eso hay que esperar siempre siempre información oficial nos quedamos hasta ahí cuídense mucho buenas noches y saludos para la próxima bendiciones chau